Hace unos días salió la colaboración de Overwatch 2 y Transformers, y me puse a pensar, en qué momento fue que se hizo tan popular o tan normal el ver colaboraciones en los videojuegos, quiero decir, lo lógico sería pensar en el factor de la popularidad, pues no es un misterio que Fortnite es conocido por hacer cosas como esta, siendo el juego que actualmente tiene más colaboraciones. Aunque, haciendo memoria, recordé que juegos anteriores ya habían hecho algunas colaboraciones en su tiempo, casos como esa skin de Chester Chetos en el Plantas vs Zombies Garden Warfare, o juegos que se basan en eso al completo como Marvel vs Capcom. Sin embargo, no es algo más allá de un par de años que el hacer colaboración en los videojuegos se volvió tan popular, y como dije esto probablemente sea en parte a la gran popularidad de Fortnite, y el cómo ha llegado a influenciar en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, hasta qué punto una colaboración es buena o en su defecto sería bien recibida, teniendo juegos base como Fortnite, donde la mayoría de sus colaboraciones traen contenido gratuito, eventos, contenido de paga, misiones extra, o incluso aportes a la historia del juego. Algunas de las otras casas de videojuegos toman esa idea y lo hacen, bueno, no también. El más reciente ejemplo sería la colaboración de Transformers y Overwatch 2. Que si bien las skins están hermosas, la colaboración no trae nada más allá de eso. Digo, tienes esos desafíos de jugar partidas para conseguir una tarjeta de nombre y un icono de perfil pero eso es... Y bueno, peor es el caso de Apex Legends, cuando su colaboración con Final Fantasy fue anunciada yo estaba súper emocionada. Y cuando llegó bueno, fue todo lo contrario, tenían precios elevados, las skins tampoco es que fueran la gran cosa y ni siquiera podías regalarlas a amigos, cuando este sistema de regalos lleva tiempo en el juego. Ay claro, el mayor atractivo de la colaboración era poder conseguir la Buster Sword. La famosa espada del Final Fantasy llegaba a Apex para ser usada como arma cuerpo a cuerpo. Y cuál fue la sorpresa, era de paga, y digo se podría entender que llegará de esta forma, pues de algún lado tienen que pagar las licencias usadas. Y créanme que lo entendería si fueran unos 15 o incluso 30 dólares. Pero gastar más de 50 dólares por una espada que tapaba la mayor parte de la pantalla, ay bueno, una caja de muerte de Ángel. Aunque bueno a diferencia de Overwatch aquí en Apex, si trajeron recompensas gratuitas e incluso cambios en el gameplay. Pero por alguna razón se sigue sintiendo muy, no sé, vacío, y es que aquí es donde radica uno de mis mayores problemas con las colaboraciones, y es el hecho de que parecen estar hechas para estafar a los fanáticos, más que para entregarles un producto lleno de cariño. Y yo sé que estarán pensando, son empresas, es lo que hacen, solo les importa la plata. Pero hay casos donde las colaboraciones se sienten tan buenas que realmente no te importa soltar un extra de tu cartera. Casos como, Fortnite o los Killers de Dead by Daylight, donde se nota el esfuerzo de ambas partes en cada colaboración. Por un lado de la moneda tienes a Metallica en Fortnite, donde te ofrecen 8 skins de los cantantes, gestos, canciones, conciertos, pistas de carreras e incluso un torneo con premios temáticos. Y por el otro tienes a Apex Legends Overwatch, que te venden una adaptación de su personaje al estilo de la cola, y te cobran más de 30 dólares. Realmente ver todo esto me hace preguntarme, ¿son necesarias las colaboraciones en los videojuegos? Y lastimosamente la respuesta es, sí, al menos actualmente lo es. Ya que entiendo a las empresas al ver que juegos como Fortnite se sigan manteniendo entre los juegos más populares, cuando mucha gente afirmaba que moriría por allá del 2020. Y si bien no es todo gracias a las colaboraciones, si son un gran influyente en esto. Pues ¿cuánta gente no se ha comprado un pase por un personaje en especial? ¿O cuánta gente no vino al juego para ver el concierto de Ariana Chiquita o de Metallica? ¿Y realmente es algo válido, mantenerse en boca de la mayoría de la gente en un juego con una temática, que tal vez ya no es lo que está de moda como lo fue hace años es difícil. Pero como ya dije, no siempre se hace de la mejor manera. En conclusión, para mi siempre va a valer la pena soltar plata, si es que eres fan de ese juego o del personaje. Siempre y cuando se vea el empeño y cariño tanto a las empresas como a la comunidad. Pagar 25 dólares duele menos cuando ves que no solo quieren venderte la skin a toda costa. Pero al final siempre vamos a terminar cediendo ante esa skin o personaje que tanto nos gusta, sea el juego que sea.